RCR y Menéndez Sport presenta Quiero Fútbol Con toda la información, entrevistas, polémicas y el análisis del deporte rey Los micrófonos y las cámaras se encienden Bienvenidos Hola, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Fuerte abrazo para todos Otra semana más, altura, decisiva, determinante Perú está obligado a sumar puntos El día jueves será contra Bolivia y la altura de La Paz La próxima semana contra una Vinotinto, Venezuela Que está haciendo una gran campaña Que en este momento se va al Mundial de forma directa La cosa complicada, estamos remando Pero llega el momento en que ya Perú tiene que dar el salto Ya tomar impulso para ya no ser los penúltimos en la tabla En este momento apenas un punto contra Paraguay en el debut Al frente está Bolivia que no la pasa bien Bolivia cero puntos, no ha ganado Todos los partidos en la paz, en el estadio Hernando Siles Con Gustavo Costa, en ese momento ya no está, los perdió Y ahora que últimamente uno veía el fútbol boliviano Que está con el problema de apuesta Se interrumpió en su momento, luego volvió Salpicado de dudas y salpicado sobre todo de corrupción Ante esta Bolivia que también ha tenido algunas bajas A última hora y con nuevo técnico y con la gente que no cree en la selección boliviana Más o menos es el panorama Es el ambiente para uno de Perú que no tiene bajas Que no tiene ausencias Tiene a todos disponibles Juan Máximo Reynoso En un momento más voy a entregar esta nómina de 31 jugadores Hoy les prometo un programa abierto Un programa relajado, informativo Con mucho comentario Con testimonios Con la pregunta para ustedes Ya les voy a adelantar la pregunta de hoy, día lunes Y también como un invitado desde La Paz Desde Bolivia a propósito del partido del día jueves Que va a las 3 horas de Perú 4 horas de Bolivia Se pueden suscribir, pueden activar la campanita Le damos la bienvenida aquí a los canales de YouTube De Merenda Sport y de RCR Ya lo saben, vengan, vengan Y serán parte de esta comunidad de Menéndez Sport Ya lo saben, quiero fútbol Lunes, miércoles y viernes Querido Yoshimar, ¿qué tal? El fin de semana, el día sábado Hemos estado juntos Haciendo fútbol ¿Cómo que? Juntos Trabajando juntos Bueno, juntos Si usted quiere ser mal cansado Ya es su problema Hemos estado contigo Con Sebastián Con Sebastián Temprano A las 6 y media Partimos a Lurín Con motivo de la última fecha El campeonato M30 De los amigos de Urban Gay Así que nos levantamos temprano Un buen mañanero ¿Cómo que ya, pues, Julio? Tú empiezas Fabio, ¿cómo empiezas? Mira cómo Pero ese va con segunda, pues, Julio Pero periodístico Periodístico Yo estoy hablando Yo estoy hablando De una jornada periodística Que fue positiva Se puede entender Doble sentido, pues, Julio No, no, no Bueno Yo cuando ataco Ataco por los De frente Por todos los frentes ¿Ahí quiere frente? ¿Cómo? Derecha, izquierda Ah, está bien, está bien Está bien, ¿cómo estás, Julio? Buenos días Buenas noches para ti Buenas noches para ti Ya para acabar Ya puede ser una vuelta olímpica Suave Buenas noches para ti, Julio Para toda la gente Que se va sumando ya A la transmisión de Menéndez Sports De RCR Ya saben, pueden suscribirse Darle like Activar la campana También, si quieren Pueden seguir el Instagram Que ya somos poco más de 10 Mil seguidores 10.100 seguidores Luego, un arro trabajo Así que ahí vamos Vamos avanzando Bastante por hablar hoy, ¿no? Desde la premiación del día de ayer De Universitario de Deportes De la selección peruana Que entrenó el día de hoy Con la mayoría de sus convocados Con Juan Reynoso Al bando Algunos llegando Hace minutos nada más Llegó Alexander Callens Sergio Peña Y Marcos López Perdón Al aeropuerto Jorge Chávez Para ya sumarse Sumarse en los próximos minutos Próximas horas A la selección peruana A la concentración De la selección peruana Entrenaron la mayoría Dentro de ellos Gianluca La Paula Y Oliver son Por primera vez juntos En el entrenamiento Hoy en Viena ¿Te sorprendió de repente Esa lista de convocados? ¿Esperabas algún nombre Que sea incluido Por Juan Reynoso O no? ¿O estás conforme? Estoy conforme Yo estoy conforme Porque a ver No me gustó lo de Santa María No me gustó lo de Anderson En la fecha anterior En la fecha doble De repente Uno tenía la expectativa Que se mantenga Fabricio Roca Para Vizio Roca De gran año con Bois En este 2023 Se metió Zúcar No me molesta No me molesta Porque de alguna manera Estamos contando Con un elemento En avanzada Como una posibilidad Juventud Buen año Ha tenido Zúcar Al igual Repito Que Fabricio Roca En ese aspecto Creo que Le doy like A la presencia De Matías Zúcar Lo de Ormeño Me genera Me genera Que este Porque es el partido Contra Bolivia La altura La estatura Su training No tengo ni la menor duda O sea Me gustaría saber Cuáles son un poco Los argumentos O los motivos Por los cuales Juan Máximo Está llevando a A Ormeño Se ha hecho méritos En México de repente Pero la verdad Que no No se provoca nada No se provoca nada No se provoca nada De repente Era para Roca Era para Roca ¿Sabes por qué? 54 minutos Tiene Santiago Ormeño En la Liga Mexicana 54 minutos Disputados Disputados En los últimos partidos Un poco para entendernos Tiene un primer tiempo Así es Y 9 minutos De un segundo tiempo No, no, no A ver Fueron Es más Fueron 34 minutos En el último partido Que disputó 10 minutos Ingresando de suplente Y otros 10 minutos Ingresando de suplente Y una vez más Santiago Ormeño No es titular No es un jugador Que sea fundamental En su equipo Hace buen tiempo Que ya no es Indiscutible en su equipo Hace ya buen tiempo Perdió protagonismo En el Juárez Luego esa lesión complicada Que tuvo en la rodilla Me parece que fue Y hoy se mete A ser convocado Por Juan Reynoso Y creo yo De los nombres Que vi en esta lista Es el nombre Que menos Me satisface Esperaba de repente Ver por qué no Es más Yo hubiera metido A Fabricio Roca De Sports Boys Por Santiago Ormeño 9 goles Tiene Julio Tiene 9 goles Jugador que ha renovado Con Sports Boys Que seguramente Lo vamos a ver En las próximas convocatorias Y el que creo yo Podríamos tener Algún tipo De proyección De cara al futuro De la selección peruana Me hubiera encantado Verlo a Fabricio Roca Porque Y en todo caso El presente de Roca Es bueno Es muy positivo A ver De ese Roca El elemento Yo no sé Si el mejor De este año Pero en el podio Está De nueve En el podio Está No, no, no Hablo de rendimiento Hablo de rendimiento De juego De lo que mostró Roca en Sports Boys Nombrando A todo el plantel Que Terminó Dirigiendo Fernando Gamboa A eso me refiero Total Totalmente El mejor De Sports Boys Fue Fabricio Roca Y por qué lo digo Julio No sé si escuchaste Las declaraciones De Juan Reynoso Que no las podemos transmitir Por un tema de derechos Pero Juan mencionaba De que a veces Necesitabas un poste Un poste En este caso Haciendo referencia A Santiago Ormeño Que es un jugador Que Su Su matotipo Su estilo de juego Es más estático A diferencia de Paolo Del mismo Gianluca La Paola Y el mismo Fabricio Roca No sé si necesitas Un poste ahorita No lo sé Porque Perú No tiene un solo remate En lo que van De estos cuatro partidos Eliminatorias Un solo remate No tiene Julio Directo Entonces Para qué necesitas Un poste Por ende Un jugador Que no remate Que haga la función Más de un 9 Que busque en centro Cuando Perú No tiene un solo remate Tú no necesitas Un 9 Que sea un poste Para mí Es mi opinión Necesitas un 9 Con movilidad Un 9 Que tenga goles Y ese Eso lo tiene Fabricio Roca Es más Hasta Matías Azúcar Totalmente Totalmente aprobada Su convocatoria Pero Santiago Ormeño Ese sí creo que es un gusto Más del técnico Que sea otro motivo Su convocatoria Porque Santiago Ormeño No sé cómo entrenará Vemos poco En los entrenamientos De la selección peruana Pero de lo que uno ha visto De lo que uno ve Jugando en México Y el presente Santiago Ormeño Es muy bajo Es muy bajo Para el rendimiento Que debe tener un jugador En selección peruana Es bajo No ahora Es bajo Ya hace buen tiempo Como yo te decía Y hablando De Azúcar De Ormeño Que son 9 Son jugadores Que van en la avanzada Que buscan el gol Siempre La pregunta La planteamos Ya ¿Quién para ustedes Debería ser El 9 contra Bolivia El día jueves? Ok ¿Quién debería ser El 9 contra Bolivia? El hombre Básicamente Que tengamos Que alimentar Para buscar La diferencia Y podamos Todos gritar Un gol Cosa que no ha ocurrido En cuatro partidos ¿Yanluca La Padula? ¿Yanluca La Padula? ¿O Paolo Guerrero? No nombra Ormeño No lo cito Azúcar Porque ellos No van a jugar Ellos no van a estar En la consideración De Reynoso Para armar El equipo principal La pregunta La está armando El amigo Fabio En producción Ya está esa ¿Quién debería Arrancar como 9 Ante Bolivia? No ante Venezuela Ante Bolivia Y yo tengo mi respuesta ¿Yanluca La Padula? Posibilidad A ¿O Paolo Guerrero? Posibilidad B Para mí El titular Debería ser José Paolo Guerrero ¿Y por qué? Está jugando en altura Está jugando en altura Está jugando en altura Viene de ganar Con el Liga La Copa Sudamericana Está dulce La Padula También ha marcado goles Pero creo que La altura La altura es distinto La altura es diferente A La Padula También fue bien En Quito Pero ojo Esto es la paz Por encima De los 3.000 metros Sobre el nivel Del mar Un poquito más Un poquito menos Pero estamos Más o menos Redondeando Así es En esa En esa cifra Y más bien A Paolo A Paolo Contra Bolivia Y a La Padula Lo guardo La próxima semana Contra la Benotinto No diga que no No digo que no juegue Contra Bolivia No sabemos Cómo va a estar el partido De repente Lo requiere Así es Con Máximo Reynoso Para que vaya a la cancha Ajá Pero para mí La idea es Paolo que arranque Ante los bolivianos Y La Padula Que sea inicialista Ante la Benotinto A cada uno Le entrego 90 minutos Paolo Está jugando en altura Está haciendo goles Está adaptado a la altura Está adaptado a la altura Cosa que no ocurre Con el Ítalo peruano Está la pregunta Está la pregunta Ya está la pregunta Es más Está Santiago Ormeño También lo hemos puesto Porque no se sabe No se sabe Que un Juan Reynoso No, pero no va a jugar Por medio No se sabe A ver, Julio No, no Eso dices tú Eso creo yo Fabio, ¿tú crees que va a jugar Ormeño? ¿Tú crees que va a jugar Santiago Ormeño? De arranque No, no, no De arranque Estamos hablando De arranque No se sabe Con Juan De arranque No va a ser De la arranque No va a ser De la arranque Pero es la pregunta La pregunta que hemos planteado Es quién debería ser titular Ante Bolivia Gianluca La Padula O Paolo Guerrero Esa es la pregunta No voy a preguntar Quién cree usted Que van a ir a la cancha No, a ver El titular Para mí Debería ser Soy muy sincero Paolo Guerrero Ya Doblete Gol anterior Tiene cuatro goles En los últimos días Jugando con Liga de Quito Viene con una copa Sudamericana encima Viene de jugar Y a pesar de que no sea El Paolo Guerrero Que uno espera ver Que corra siempre En la selección peruana Porque los últimos dos partidos Jugando Paolo Guerrero De titular Ha sido el peor Los peores partidos De la selección Por ende Todos jugaron mal No solo Paolo Y por ende No le llegaron balones A Paolo Guerrero A diferencia De Liga de Quito En jugar en La Paz Por cierto Ciudad que conoce Paolo Guerrero muy bien Ha jugado varias eliminatorias Tiene seis eliminatorias Encima Paolo Jugando en La Paz Creo que Creo que sería ideal Para el jugador Peruano en general ¿En qué aspecto? Porque vas a tener Un referente Sobre todo un hombre Que va a saber bien Cuándo Dónde Y en qué momento Tener el balón Y poder repartirlo Porque Paolo Guerrero Pase lo que pase Pasen los años Podrán no correr De la misma forma Con la misma intensidad Pero lo que siempre Va a tener Paolo Y lo viene demostrando Hasta ahora Es poder sostener Un balón detenido Es decir Poder aguantar el balón Poder aguantar de espaldas Ante los defensas Darle esa pausa Que en La Selección Peruana Estoy seguro Que La Paz Va a tener Que necesitar Y seguramente Que ha planificado Juan Reynoso Tener un 9 Que te aguante En ciertos momentos Del partido Esos balones Lejos de tu arco Y ese es Paolo Guerrero Y a Gianluca La Paola Yo lo pondría En el segundo tiempo Porque es una pieza De recambio Porque en el segundo tiempo Necesita gente rápida Como lo suele hacer Juan Reynoso Yo me hablo En base a lo A lo que plantea Juan Reynoso Normalmente en sus partidos Un equipo que sostenga El primer tiempo Manteniendo el arco en cero Y que en el segundo tiempo Estas herramientas Que según Juan No están para rendir 60 minutos continuos Segunda eliminatoria Como son los jugadores En la Liga 1 Que son los más rápidos Que tenemos Estén en el segundo tiempo Y entre ellos Le da look a la Paola Porque hay que darle Un refresh Hay que darle Un aire distinto Al ataque que tenga La selección Para con Bolivia Y la Paola Y la Paola podría ser Para mí Una opción Al segundo tiempo Bien Bien A mí también Me gusta La Paola Pero como Como primera chance Como primera oportunidad Para reemplazar A Paolo No me gustaría Acabar el partido Con dos puntas Porque es inónimo Que la cosa No va bien No va bien No está caminando En cuanto a resultado En un momento Vamos a ir A La Paz Pero antes De ir a Bolivia Para conocer también Novedades De la selección Marcha último Que no ha sumado Cero puntos Veamos un poco La convocatoria Hemos adelantado 31 jugadores No está Canchita González No está Santa María No está Jairo Concha Entre otros Si está Sone Para La alegría De las admiradoras Del peruano danés ¿Eres admirador De Sone o no? No 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 ¿Has visto jugar Algún partido de Sone? Hasta ahora ¿Has podido ver? He visto Extractos Compactos Minutos Cachitos No No, no, no No puedo O sea Si yo te digo Que lo admiro Este Creo que Mentirías Te estoy tomando el pelo Te estoy mintiendo Y creo que estoy Hay mucha gente Que admira a Sone Sin haber jugado Un solo minuto Con la selección peruana Pero bueno Es su opinión Es su gusto Seguro lo admiran Por la pepa Pero bueno Que por cierto Llegó ayer Y entrenó Hoy con normalidad Con la selección peruana Entrenó En compañía del grupo En general La diferencia Y a Luca La Paula Y a Luca La Paula Que ha hecho un trabajo De gimnasio El día de hoy Pero que el día de mañana Va a entrenar con normalidad Va a entrenar con normalidad Llegó a Lima Hizo un trabajo De entrenamiento De gimnasio Y pasó los exámenes respectivos Mañana práctica privada Reynoso Habla el día Miércoles Antes de partir A La Paz Que ahí estaremos Por cierto Ojalá Ahí estaremos Ojalá Vamos con La nómina ¿Cómo se entregó? Me gustó Videito cortito Simple Pero se entregó La Lista De los 31 jugadores Que va a utilizar Juan Máximo Reynoso En esta fecha La doble Primero Bolivia Luego la vino tinto O Venezuela En Lima Bien 31 jugadores Es la La lista Definitiva De Juan Máximo Reynoso Y ya hemos comentado Los ausentes Y A ver Este Me queda claro Que en este momento Es lo mejor Que tenemos Tal cual En este momento Es lo mejor Que tiene El cuerpo técnico De Perú Falta alguien Creo que no No sobra Tampoco Más no tenemos Más no tenemos Y a Y a buscar Este La La victoria Ante Bolivia Cosa que Jamás ha ocurrido Me ha tocado Ir a La Paz Y nunca Nunca Eh Eh Tenido la chance De celebrar Un triunfo peruano Sí Copa Libertad Contadores Este En La Paz En Cochabamba En Santa Cruz En Oruro Pero A nivel de selección No No tuve la suerte Antes de ir con Michael Altamirano Que está En 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 Bolivia Lo que opina Lo que opina la gente De Bolivia Los medios bolivianos Porque El ambiente En Bolivia Es un ambiente Perdedor Sí Es un ambiente Donde ellos La verdad Tienen poca expectativa No negativo No negativo Pero es lo que provoca También Es lo que provoca Bolivia Con Gustavo Costa Que la verdad Ni fu Ni fa Ni chicha Ni limonada Sí Bolivia Llama poderosamente La atención Pero de local No ha logrado Un triunfo Está último Cosa distinta Cosa distinta Con Bolivia Y además Como complemento Que tiene nuevo técnico Y se va a Marcelo Moreno Martins Ramiro Camacho Es un Buen amigo nuestro Lo conocemos Hace mucho tiempo Es el comentarista De la cadena Deporte Total Uno de los medios Deportivos Más importantes De Bolivia Y tenemos Fabio El audio Tenemos Un cachito Él describiendo El ambiente Previo A este partido Contra Perú Clásico Del Alto Perú Una tercera derrota Frente a Perú En condición de local Sería como dice Toto Lapidario Finalmente Para nuestro seleccionado Porque el perder Nueve puntos En condición de local Representa ya Tener la puerta de salida Y que Pese a que clasifican Más equipos Dentro de las Caracterias sudamericanas Va a ser Nos va a poner Cuesta arriba Realmente La posibilidad Y la chance De lograr Por lo menos Ni siquiera ingresar Al repechaje La pelea aquí Es ganarle a Perú Una a cero Y estamos tranquilos Basta con eso Pregunto Si, si Basta Tenemos que ganarle a Perú Si Una a cero Punto Y aparte Otra cosa es La clasificación No, no, no El objetivo es ganarle a Perú Yo no veo a Bolivia En el próximo mundial No veo a Bolivia En la próxima cita mundialista No estoy haciendo ficción Simplemente Soy honesto Y soy sincero No veo a Bolivia No tiene equipo No tiene selección Un campeonato boliviano Que fue interrumpido Hace algunas semanas Por un tema de apuestas Y además Hay conflicto Entre clubes Entre dirigentes Entre dueños Creo que lo de Bolivia No la pasa bien No ahora Hace mucho tiempo En Bolivia Son las 10 de la noche Con 21 minutos Aquí en Lima Las 9 con 21 Está Está el amigo Michael Altamirano Cada vez que lo veo Siento que Voy a hablar con un contador Veo ahí Este A su espalda Este Facturas Boletas Este No sé Hola Michael ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido hermano Julito ¿Qué tal? Qué gusto saludarte Buenas noches Sí Estamos aquí en la oficina Para poder este Atenderlos de la Mejor manera posible ¿No? Bien bien Cuéntame ¿Qué tal? ¿Cómo está un poco La expectativa? ¿Hay expectativa? ¿Hay ambiente de partido? ¿Hay ambiente de que Va a jugar Bolivia El día jueves? ¿O todo está Este En un segundo plano? ¿Se hablan de otras cosas En Bolivia? Sí La verdad que no hay un Ambiente de fútbol Hay que decirlo El momento que está Atravesando la verde Es un momento Malo De hecho Viene siendo Último En las eliminatorias No ha sumado Ni un punto Jugando ahí en el Siles Donde normalmente Tendría que haber sumado Algún punto Pero Salimos a veces En taxi Salimos a veces A dar una vuelta Y este Preguntamos a la gente Y la gente Ni siquiera se enterada Que va a jugar Perú Con Bolivia El día jueves Entonces eso te habla De que hay un ambiente Donde No hay mucho interés Es la peor Bolivia De los últimos tiempos Y no te hablo Por la ubicación Que marchan Últimos Cero puntos Y no te hablo Porque A ver Ya en la fecha Número cuatro Sacaron al técnico Y además Este Se va Marcelo Moreno Martins Y ya anunció Que contra Perú Será su último partido Y porque no tenemos Este Hoy en día en Bolivia A una figura estelar A un jugador Que digamos Que es futbolista Que destaca En una liga importante De Sudamérica De Europa Si Es verdad Bolivia llega Muy Muy diezmada Hay que decirlo ¿No? Este Y como Como tú bien nos has dicho Acaban de sacar A Gustavo Costas Hace dos semanas Acaban de anunciar Al profesor Sago No Argentino Él Perdón Brasileño Él Que estuvo Ya dirigiendo aquí Conoce el medio Ha dirigido a Bolívar Ha salido campeón Con Bolívar Y ahora Este La renuncia Que ha tomado Por sorpresa A todos Nadie tenía Que Marcelo Martins Iba a presentar Su renuncia Ayer se anunció La conferencia de prensa Se especulaba Muchas cosas Y hoy se confirmó ¿No? Que va a renunciar Esta va a ser Su última jornada Jugando de local Con Perú Y jugando de visitante Contra Uruguay ¿Y esto a qué se debe Michael? ¿Hay alguna Información Que más o menos Sea sustento Para que Marcelo Moreno Martins Anuncie ya Su retiro De la selección Boliviana ¿Hay un conflicto Con los dirigentes Con un nuevo técnico Con los jugadores O ya se cansó De la selección? A ver Primero te comento Lo extraoficial Lo que hemos podido La información Que hemos podido Recoger Estando aquí Hace dos semanas Como te comentaba Se anunció El técnico Sago Pero también Se anunció La contratación Como nuevo Flamante Gerente Deportivo De las selecciones Al Histórico Jugador boliviano Mundialista Julio Valdivieso Y Es conocido aquí Que Martín Y Valdivieso No tienen una Muy buena relación Que digamos Entonces De manera extraoficial Se conoce eso ¿No? Y él Hoy día Lo que ha dicho En conferencia de prensa Es que ya cumplió Un ciclo Que ya dio todo Por la selección Que prefiere Dar un paso al costado Para que entre Los jugadores Más jóvenes Que vienen de atrás Es lo que ha dicho Marcelo Martín Que es su último Partido local Contra Perú Y Básicamente eso ¿No? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo a Dios Y Mar Pacora Quería hacerte una consulta Aquí en el fútbol peruano O bueno En este caso Nuestro El folclor del fútbol peruano Y la mala situación Porque también pasa Por similitud En el tema De apuestas deportivas En comparación A lo que pasa En el fútbol boliviano El responsable Aquí en Perú Enseñalado Es Agustín Lozano En Bolivia Fernando Costa Que es el presidente De la Federación Boliviana De Fútbol ¿Qué opinión Ha tenido En relación A lo que Lo que viene pasando Con la selección Boliviana en general Y existe alguna Planificación Que hayan Realmente Demostrado Desde No de ahora Sino mediano A un corto plazo Porque lo que pasa Hoy con la selección Boliviana Y con el fútbol Boliviano Es bastante complicado A ver Primero vamos por partes El tema de apuestas Aquí no es No es tanto así Me parece que no va tanto Por ahí el tema de apuestas Se dieron audios Entre dirigentes Y árbitros Pero para perjudicar A su propio equipo Porque aquí El tema de la casa de apuestas No es como el boom En el Perú Que hay infinidad De casas de apuestas Aquí no Aquí el gobierno La ASPI Vamos a decirlo Que es la entidad Que regulariza Todo lo que es juegos Casinos Sorteos Y demás Está muy controlado Tú caminas por la calle Y no encuentras Una casa de apuestas Entonces no pasa tanto Por ahí el tema Pero sí hay un tema De corrupción Efectivamente Entre dirigentes Entre árbitros Para tratar de arreglar Los partidos Claro Pero en base a eso Saquemos el tema De las apuestas deportivas Mantengamos el tema De la corrupción Fernando Costa He visto que se pronunció Y paralizaron El tema De la liga boliviana Pero más allá de ello La situación Que vive hoy El fútbol boliviano No es de ahora Sino que la planificación Que han tenido Durante años Nunca se terminó Por concretar Y nunca se vio Un proyecto serio Creo yo Es más Se ve Lo que se ha ido cortado Por Gustavo Costas Y hoy que se ve Con Carlos Sao Técnico brasileño Que tiene un pasado Que ha sido campeón En la liga de Bolivia Pero más allá de ello ¿Qué proyecto tiene En este caso Fernando Costa Como cabeza principal De la federación boliviana De fútbol? Sí En realidad Se comenta mucho O sea Cada presidente Que ha ingresado La federación boliviana De fútbol Aparentemente Tiene un plan serio Para reestructurar Para hacer una reingeniería En el fútbol boliviano Pero al final Se termina quedando Solamente en el papel En la realidad No se termina haciendo nada O sea Es igual Los casos de corrupción Que han habido Hace poquito Nada más Como tú bien comentas Hubo una para Después no han habido Mayores sanciones Solamente se ha quedado Que no va a haber descenso Este año Pero no hay una sanción drástica No hay una mano dura Para poder Dejar un precedente Y para que no se vuelva A repetir esto ¿No? Michael Pensando en el jueves ¿Qué es lo mejor Que tiene Bolivia? Aparte de Marcelo Moreno Marti Que seguramente Se va a jugar su partido Porque es el último En el estadio De Miraflores Pero si tú me Tienes que responder Y tienes que Este Venderme a Bolivia ¿Qué tiene Bolivia De local Para este partido? A ver Yo te comento Para mí Este A ver Como vendedor Me quedan pocos argumentos ¿No? Pocas bondades Este equipo boliviano Hay que decirlo Pero si tuviera que Verle alguna Ventaja Es que a ver Sago conoce El medio boliviano Ha convocado A la base De jugadores Que él ya conocía En Bolívar ¿No? De hecho Me parece que Esa selección boliviana Va a ser un Bolívar Reforzado ¿No? En la era de Sago Porque a ver En el arco Va a ser Emilio Vizcar Eso no se va a mover De ahí Después va a jugar Para mí El sistema Que siempre he empleado Que es el 5-3-2 ¿No? Este Para mí El stopper Va a ser Luis Jaquín Que lo tuvo en Bolívar Que ahora está Jugando en Colombia A su mano derecha Va a estar Quintero Que también está En Bolívar Y a su mano izquierda Va a estar Cordano Rubén Y por izquierda Va a estar Roberto Carlos Fernández Que son dos jugadores Que han jugado Mucho en Bolívar Y por derecha Lo más probable Que es Diego Vejarano ¿No? Entonces Básicamente Esa línea del fondo Esa línea de 5 Es una línea Netamente Bolivarista De la academia ¿No? Entonces Yo pienso que por ahí Puede tener cierta ventaja Sago Porque Hay que decirlo En 3 días Porque A ver Ayer fue domingo Empezó el primer día de práctica ¿No? Hoy segundo día de práctica Mañana martes y miércoles Son los dos últimos días Que les quedan Y es muy difícil Plasmar la idea De juego De hecho El profesor Sago Dijo en conferencia de prensa Que a Perú Hay que ganarle como sea ¿No? Y eso te muestra Y te habla De que No hay Las herramientas necesarias Pero sí Se exige el resultado ¿No? Arriba La única sorpresa Me parece que ha sido En la convocatoria Reynoso Que es un jugador De 36 años también Nacionalizado boliviano Pero después Este No tiene muchas armas Bolivia Para poder Decir que Va a ser avasallador Frente a la selección peruana ¿No? Martín va a jugar Hoy El único Nueve Para mí va a ser Martín Y por ahí Me parece que va a jugar Carmelo Valgarañás ¿No? Acompañándole un poquito Más retrasado Pero después No tiene Mucha variante Quiero entender Una consulta Antes de las Preguntas De Yosimar Quiero Quiero entender Que En el nuevo DT de Bolivia Es un técnico Atrevido Es un técnico Que le gusta Jugar por los costados Que le da amplitud Que llega Por derecha Por izquierda Y para Alimentar mucho A Marcelo Moreno Martín Más o menos Como Como era el Bolívar De este Técnico Que ahora Es el nuevo DT de la Selección del Altiplano Es verdad Es un técnico Ofensivo De hecho Bolívar es un equipo Que normalmente Campeona Aquí ¿No? Entonces Con Bolívar Claro Lo podía hacer ¿No? Pero Ahora la realidad Es distinta ¿No? Bolivia Es un equipo Bolivia y Perú Hay que decirlo Son dos equipos Chicos Por decirlo así De Sudamérica De hecho Va a jugar el noveno Y el décimo ¿No? Entonces Él está acostumbrado A esa formación Los jugadores Ya lo conocen De alguna manera Y no sé Yo me debería A jugar Mala Que va a utilizar Ese sistema Pulito Yosimar Una 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 Última consulta De mi parte Cuando no hay Funcionamiento O cuando de repente La planificación Que han tenido Durante Los tres Tres días Que han tenido Sábado No se Terminan por Concretar en el campo Pasa un segundo plano Y se prioriza La individualidad ¿No? De algunos jugadores En este caso Saquemos a Martins ¿Qué otro jugador? ¿Por qué otro jugador Se tiene que preocupar Realmente Juan Reynoso En el tema De la altura? Porque el balón Corre distinto Se le pega distinto Vuela distinto Entonces ¿Por qué otro jugador Se tendría que preocupar Hoy Juan Reynoso En el próximo partido Ante Bolivia? Otro jugador desequilibrante Que tiene la selección boliviana Es este Henry Baca ¿No? Que ya Lo conocemos Porque ha estado también Jugando en un universitario De deportes Es un jugador habilidoso Que a veces va por derecha Por izquierda Con perfil cambiado Este Es uno de los jugadores Que por ahí Me parece Que va a traer peligro A la saga Peruana ¿Cuántos peruanos Se calcula El día jueves Entre Documentados Y Indocumentados? Mira No me debería decirte Julito Porque También hay que ser realistas Perú no viene bien No sé Qué tanta afición Puede venir Si bien es cierto Va a venir gente De Espuno De Juliaca Y alguien En el mismo alto Pero No va a ser Como la eliminatoria Pasada Que vino gente Hasta de Piura Me parece Chiclayo Trujillo Que vino en gran cantidad De Arequipa De Cusco ¿No? ¿Y la entrada Es la misma Para el boliviano Que para el peruano Es la misma Entrada El mismo precio? Sí Correcto No hay diferencia La entrada Va a costar lo mismo De hecho No te piden No son muy exigentes No te piden En tu DNI En este caso O pasaporte Para venderte la entrada Te acercas simplemente A la boletería Y la popular De hecho Está costando 80 bolivianos Más o menos Al tipo de cambio Como 40 soles Ya Económica Económica Está económica Claro Ahora Bolivia Está de moda El Yape También Es auspiciador Lo que pasa Sí Hace algunas semanas De repente El amigo Michael Me puede corregir Tenía otro nombre Hasta que llegó El BSP Y ahora es El famoso Yape Que lo tiene Todo Bolivia También Sí Es verdad Es verdad Efectivamente Así como bien lo dices No sé A mí es lo que me llama la atención La verdad No sé BSP Peruano Grupo Romero Pero en Perú No he visto que invierta mucho En el fútbol Pero aquí sí Hace auspicio a algunos clubes Auspicio a la selección Y eso es algo que llama la atención ¿No? Pero de repente Pues están apostando Otro mercado Otro target también Hay que preguntarle en todo caso A los gerentes comerciales A los marqueteros Porque Repito El Yape en Bolivia Es sensación A mí me gusta consumir Mucha prensa sudamericana Y creo que el Yape ha entrado Pero perfecto Hagan memoria chicos Que en los años 70 El banco más importante Del Perú En los años 70 60 Era el Banco Popular del Perú Y el Banco Popular del Perú Era el banco más importante En Bolivia Era el banco más importante En Bolivia Ahora lo es El BSP Ya no hay Este ¿Cómo se llama? Ya no hay este Banco Popular Mira Yo te cuento En los años 90 Yo llegaba a La Paz Y en la esquina Me compraba un subleme Me compraba un subleme También venía Claro Llegaba de contrabando Seguramente Pero Julio Te comento A ver Claro Es cierto Lo que tú bien apuntas Claro El BSP Viene de un mercado Más competitivo Que es el peruano Es un mercado Más innovador Entonces aquí Es novedoso Aquí no existían Por ejemplo Los agentes BSP Hace algunos años ¿No? Y fue una novedad Cuando BSP Trajo justamente Esa modalidad Para hacer depósitos Retiros Y hoy por hoy También se vuelve Una modalidad O una moda atractiva El YAPE Porque es un sistema Práctico de par Pero Haciendo una votación A lo que tú dices Que antes venías Por el Banco Popular Y podías comprar aquí Tu dinero Digamos que se podía trasladar Sin ninguna Podías gastarlo Digamos Tu dinero Que tenías en el Banco de Perú Como filial aquí Lo podías gastar Pero aquí no pasa eso O sea El BSP de aquí No tiene ninguna relación Con el BSP de Perú En el sentido de que yo Por ejemplo Tengo mi cuenta BSP Traigo mi tarjeta aquí Lo meto a un cajero No sirve No funciona O voy a Ventanilla O sea un retiro No puedo Si tú tienes dólares en Perú No te dan dólares en Bolivia Son cuentas distintas Sí Aquí también Se sigue con ese problema Con ese déficit El tema del dólar No hay dólares todavía Debido a esa especulación Debido al tema Monetario Que ha surgido ya Hace algún tiempo Bueno Yo siempre le digo A la gente en La Paz Vaya a Santa Cruz Hermano Vaya a Santa Cruz Sí Estoy totalmente de acuerdo Con lo antiguo Santa Cruz es una ciudad Muy bonita De hecho Es lo más parecido Al linda Que encontramos aquí En Bolivia Claro Bueno Listo Nada A esperar Una pregunta ¿Qué se come en Bolivia En el intermedio? Cuando acaba El primer tiempo Aparte que la gente Se va al baño ¿Qué se come? Igual Es similar La gente compra Su choripán Para traducirlo Claro A La granina mejor O sea Sus hamburguesas Es muy parecido En ese sentido Su Coca-Cola No sé si Está mal decir la marca No sé Ahora Yo tengo que confesar Que mejor carne Hay en Bolivia Que en Perú ¿Ah sí? Sí Si no En Santa Cruz Hay buena carne Te hablo De una buena parrilla Un buen asado Con carne Boliviana Claro De hecho Julito Santa Cruz Es la zona ganadera De Bolivia Entonces ahí Participan en concursos Han ganado muchos premios Y lo que tú dices Es cierto Para mí La mejor carne De Bolivia Se encuentra En Santa Cruz De la Sierra Sí Sí Listo Michael Siempre es un gusto Conversar contigo ¿Pasa el estadio O todavía no hay aspeado? Sí Vamos a estar ahí Cubriendo Cerca de la selección La llegada Vamos a poder estar En el estadio También para Para poder Ver los detalles Del mismo Y nada Estamos aquí a la orden Para cuando nos soliciten Ahí poder Colaborar Con la información Listo Michael ¿Cuánto tiempo Yo en Bolivia Ya Trabajando Ya radicado En Bolivia En La Paz Ya tenemos aquí Varios años Desde el 2017 Estamos por aquí Acostumbrados ya Sí Ya nos hemos acostumbrado Al frío Al clima inestable Porque Ah Verdad Me estaba olvidando Un detalle No menor Desde el día viernes Empezó la lluvia Julito Empezó la lluvia Está lluviendo Todos los días Está lluviendo Y justamente A la hora del partido Más o menos Empieza la lluvia A las 4 o 5 de la tarde Llovió el viernes Llovió el sábado Llovió el domingo Y llovió hoy día También Así que Lo más probable Es que tengamos lluvia Si es que Esto La tendencia Sigue así Tal vez En el partido Puede que haya lluvia Y Zadatta Sacó el guardadito Al final Tú sabes que Michael vendía La colección De la serie Rosa No te crees En el alto Así Es verdad Julito Me enseñó Ese negocio Te echó Te echó Julio Mi hermano No hay que reír Listo 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 figurita Cuídese Siempre es un gusto Conversar con Tigo Un gran abrazo Te mando Querido Michael ¿Cuándo se viene Por acá Para invitar Unas salteñas Unas tucumanas Un fricassé Un pique macho La vez pasada Me comí una Pero acá Acá De Arequipa Franco Buena Pero le faltaba Ese juguito Le faltaba Le faltaba Como se llama Un poquito de sabor Estaban buenas Pero no En Bolivia Son espectaculares Son espectaculares Mancha pecho No pero si De una vez la comí Nunca me dijeron Una Que me insucieto Quedé con un estufio No Todo nos pasa Yo también La primera vez Igual Siempre Es algo sorpresivo Nadie se imagina Que en ese tipo De empanada Va a estar lleno De jugo Se come A las 11 de la mañana Puede ser Michael En Bolivia En La Paz 11 de la mañana 11 de la mañana Con su La mayoría de gente Lo toma con la Coca-Cola Ahí está Con la Coca-Cola Listo Una piranita Una piranita Boté de vidrio Bueno pero yo me imagino Que mira En Bolivia Está el grupo Romero Está el grupo Gloria Está Aceros Arequipa Hermano Hemos invadido Comercialmente Bolivia Sí, sí, claro Está AG Group También Ahí está el grupo AG Claro Sí Sí Impresionante La última Altapirano Que está Y va a ir Todas las Todas las chicas Michael Una última Meléndez Sport También Ahí estamos Una última Michael ¿Te animas a decir Tu pronóstico Para el partido De Perú Y Bolivia o no? A ver Mira yo quiero Que gane Perú No te voy a mentir Pero También hay que decirlo Perú No viene jugando bien De hecho No hemos metido gol En estas cuatro fechas Y no solo No hemos metido gol Sino que también No hemos rematado el arco Exacto Entonces Eso es lo que Por ahí No sé Por ahí podemos sacar Un empate O sea Te voy sincero No sé No veo Mucha generación de juego O sea Defensivamente Claro No nos han pasado Por encima Pero el equipo De Renoso Últimamente Está muy defensivo Y no genera Ocasiones de gol O sea Porque una cosa Es que no la metas Y otra cosa Es que no generes Que es peor todavía Es verdad Bueno Michael Ojalá que tengamos La chance contigo El día miércoles En la previa Con la llegada de Perú Pero me gustaría Que dejes la oficina Que dejes los libros contables Y este Y vayamos un poco A la cancha Y creo que el hotel De Perú Está bien ubicado Por ahí está perfecto Lindo clima No pasa nada Y ya este ¿Cómo se llama? Y ahí te damos Tus viáticos Para que te vayas Ya al sur Ya a estar Con toda la gente buena Claro Sí Perú está de hecho En el camino real En la cuadra 10 De Calacoto Sí También es por un tema El horario No ahorita salir Es un poco complicado Por el tema del frío Este Pero probablemente La selección Llegué en un horario Mucho más accesible Y probablemente Estemos ahí Con imágenes En exclusiva Listo Un abrazo bien fuerte Figura Cuídese mucho Otro para usted Julito Y estamos aquí A la orden Amigos Chao hermano Un abrazo Para Michael Altamerano Lo hemos tenido Desde La Paz Desde Bolivia La gente La gente quiere Que leamos Los comentarios Y también Lea su like Comparte Somos Menéndez Estamos en Quiero Fútbol Aquí en los estudios Imponentes Lindos estudios De los amigos De RCR Que también Los puede seguir En las distintas Plataformas Youtube Instagram Twitter Y Facebook A ver Vamos con los comentarios Nos dice RBL Arranca Nos dice Porque quería que empecemos Ya el programa Nos dice otra vez RBL Así lo digo De frente y directo Con esta selección De JR Juan Reynoso Cero puntos Juan Reynoso Es un incapaz Y debe largarse Bolivia gana 3 a 0 Si hace Si JR hace Cero de un punto Debe largarse Nos dice RBL Estará todo mal En Bolivia Nos dice Jospers La bronca Con Valdivieso Nos dice Jospers Una vez más Evo Morales No paga 4 o 5 meses A sus jugadores De Palmaflor Y fue Evo Quien denunció Echadas Pero no habían pruebas César Herrera Nos dice también No entiendo Por qué convoca Ormeño Si ya está Zúcar Zúcar por lo menos La suda Jode Y sabe definir En cambio Ormeño Es un tronco No marca y no corre El comentario de César Herrera Nos dice Máximo Pérez Un abrazo para él Si Perú pierde Ante Bolivia Reynoso debe renunciar Confirmo RBL nos dice Aquí le hemos leído Los comentarios De RBL Que está comentando Hace un buen rato Esos son algunos comentarios Julito De algunos mencionando Que no son de acuerdo Con la convocatoria de Juan En caso Ormeño Ojalá que sumemos Creo que es el objetivo De todos Y el interés de todos Que sumemos Tenemos audios pendientes Está la palabra De Tapia Así es Hoy en conferencia De prensa De Jan Ferrari Por el tema Yotun Y también tenemos Lo de Joel Raffo ¿Puede ser? Se lo he pasado Pero ahí vamos a ver Si es que Fabio Lo puede producir Porque es muy importante Es muy importante Lo de Joel Raffo Y tenemos también La pregunta Que hemos planteado Con producción ¿Quién debería jugar De nueve En el partido Contra Bolivia? Increíble La Padula 80% Increíble La Padula 80% Quiero escuchar Lo otro Lo otro Paolo Guerrero 7% Ya Y tercera posibilidad Porque usted habló Y usted lo metió En esta chance Es Santiago Ormeño Increíble 13% No seas malo La gente prefiere Primero a Santiago Pero usted ha votado por Ormeño No, claro que no Yo te dije Hermano, yo te he visto No, pues Julio Ya ves Julio Que increíble La gente prefiere Y tu corazón Como que duró Julio La gente está prefiriendo A Santiago Ormeño Antes que Paolo Guerrero Increíble Increíble No lo creo Quiero pensar que es broma Pero bueno Se respetan opiniones Fabio ha votado por la Padula Sí, sí No, Fabio ha votado por Ormeño Fabio ha votado por Ormeño Fabio ha votado por Ormeño Pero bueno Tenemos todos los videos Tú pides Tú pides Que acá Fabio Para seguir con Selección Hablado con Tapia Así es Y Tapia más o menos Ha contado Que el equipo Una cosa que ya uno más o menos conoce Historia repetida El equipo está unido Muy fuerte El equipo está con Reynoso Un poco lo que más o menos Dejó como respuesta Esta mañana en San Luis Renato Tapia Que está jugando en el Celta de Vigo Sí, está jugando de medio campista Y bueno Del partido contra Argentina La verdad te podría hablar muy poco Porque fue un partido muy atípico Mucha gente estuvo en contra Dependientemente del resultado Creo que Ya se venía con Con algo detrás Y con mucha malicia Sobre todo Lo de Juan Qué te puedo decir Nosotros Estamos Al 100% Con él Sabemos que es lo que quiere Sabemos El grupo de trabajo que tiene Lo bien que trabaja Lo bien que Que trata De Con tan pocos días De 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 trabajo Y sobre todo Con tan poco tiempo De 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 espera Sobre todo Con algunos jugadores Que de repente Llegan tocados O lesionados Lo que Lo que quiera hacer Entonces Nosotros Obviamente Escuchamos las críticas Y lo que puede pasar fuera Pero estamos enfocados En nosotros Sabemos Como te digo Que podemos revertir Esta situación En cualquier momento Y Y va a llegar Va a llegar Y el día que llegue Estoy seguro que Que obviamente La gente va a estar con nosotros Pero ya sabemos Quienes Están En las buenas Y en las malas Y Para nosotros Eso es lo que vale Dice Tapia Sabemos Lo que quiere Juan Máximo Reynoso Sabemos que trabaja Que lo hace bien Pero Me da la impresión Que El inconveniente Está Que ese mensaje Todavía No llega A los jugadores Tal cual No llega A los jugadores Porque Este Todos son Elogios De Tapia Al cuerpo técnico De Reynoso Así es Y entonces ¿En qué momento Está ahora La crítica O la autocrítica Mejor dicho Por parte De Tapia A A sus compañeros Poco Poco tiempo No entienden El mensaje No llega Dijo todo Menos lo que De repente Yo esperaba Una autocrítica Claro Yo esperaba Una autocrítica Pero Bueno Más mencionó El tema De los hinchas Que están Los que no están ¿No? Debo entender Que hay algunos Que no están ahora Pero de ganar Puede que sí Pero hay una declaración Que no está Pero Mencionaba él A ver Mencionaba La forma en cómo Termina por entrar Renato Tapia A esta conferencia De prensa Que se dio en Viena Mencionaba De que Es una plaza Complicada Bolivia Y que El que piense Que vamos a ir a ganar O que es sencillo Ganar en Bolivia Está errado Comparto eso Pero en parte No Porque el jugador A donde va Tiene que pensar En ganar Julio A donde va El jugador Tiene que pensar En ganar Es una plaza difícil Perú nunca Ganaba en Bolivia Pero El mensaje Que dio Renato Tapia A mí me dejó Un poco que pensar Porque No sé Con qué confianza Con qué Temperamento Con qué idea Van a ir A jugar a Bolivia Ojalá que sea La mejor de todas Y que me caiga en la boca Y que Y que la selección Peruana gane Por mucho Sé que no es una Plaza fácil La paz Hernando Sí Es Bolivia Pero hay que Hay que tener Esa motivación Hay que tener Ese pensamiento Positivo Para poder Enfrentar Y poder sumar La primera victoria De la selección Peruana En eliminatorias En Bolivia Sería bonito Sería bonito Bueno Nada Mañana tengo entendido Que será la práctica Privada Es directamente Privada Cero contacto Cero medios Simplemente práctica Para los jugadores Llegaron ya Por la tarde De noche Llegó Marco López Sergio Peña Alexander Callens Alexander Callens De Grecia Y de repente Por ahí Alguien me falta Pero ya prácticamente Ya Completó Sí La mayoría El grupo Fica ¿Faquina Reynoso Que el día Martes? Mañana Miércoles Miércoles Y jueves No nada Jueves no Dos días Dos prácticas Quería hacerle una pregunta Antes que se me escape ¿Estás de acuerdo Con que la convocatoria O bueno La lista oficial Se lance hoy lunes A tres días De la convocatoria? ¿Cambia algo o no? ¿En qué va a cambiar? Te pregunto No Para mí no Ok No como Yo también pienso lo mismo Pero hay mucha gente Hay mucha gente Que sí Está disconforme Con que se lance Pero creo que no termina Por cambiar nada Igual la comunicación De Reynoso Su comando técnico Con los jugadores Y la federación Ya está hecho No hay una fecha determinada Que te obliga Que tiene que ser un lunes Un martes O tiene que ser un día O dos días Exacto Eso hay que comentar a la gente No hay una fecha específica No hay un reglamento El único reglamento Es en cada partido Entre ahora Creo que una hora Antes de la formación Y los que van a la banca Punto Nada más Así es Pero ahora buscar ya Que esto No hay mucha gente Disconforme Por eso digo A ver Nos comenta Nos comenta RBL Dice ¿Por qué Juan Reynoso Se ha acostumbrado A solo mandar un video Y no salir en conferencia Con la lista Para que le hagan las preguntas? Es un tema de prensa Básicamente Pero es un tema de marketing Sí, es un tema de marketing Porque hay un trabajo de por medio Claro Porque hay un trabajo de por medio Porque esto se edita Esto se trabaja Toma un tiempo Se está acoplando Esa idea de afuera Que es de manera De innovar Esta presentación De la lista de convocados Por ejemplo Escaloni Hace la más simple Llega a la oficina Le prenden la cámara 3, 2, 1 Al aire Saluda Y los nombres Los convocados son Para los partidos Contra Arqueros Defensas Y punto Ahí quedó Sí, así es Ahí quedó Ese crédito Lo van a editar Y luego lo van a lanzar Virtualmente A todos los medios Tal cual Y no dice Rebelde Somos la única selección Que hacemos eso Julio No, no, no La mayoría de selecciones A nivel mundial Por no decir todas Hacen ese trabajo también Ahora, a mí me gusta Porque de por medio Hay un trabajo de prensa De marketing Nos hacemos distintos Diferentes Así es Hay un trabajo de promedio O sea, mandar Un documento Para que todo el mundo Sería mucho más caro Que también se hace También Lo hacen también Pero antes hay un trabajo medio A la par Tema audiovisual Que han trabajado ya Creo durante la semana Y que se termina siendo innovador Y muy atractivo Para las marcas Y por algo Las federaciones Contratan a profesionales Y como tienen que justificar Con este tipo de Trabajos Tal cual Bueno Habló Jan Ferrari Dejando Perú La selección Viaja el día Miércoles Pozo de práctica Habla Reynoso No sé si antes O después de la práctica Llegan a La Paz Cenan Descansan Al día siguiente El partido Termina el partido Y vuelven A Lima Para pensar ya Contra Venezuela La próxima semana Concretamente El día Martes ¿Algo más de Perú? No, nada más Todos los convocados llegan Se completaría el grupo El día de mañana El día de mañana Listo Vamos con Jan Ferrari Jan Lo dije Hace dos días Me parece Y lo ratifico Estamos muy interesados En YouTube Integral Y si me preguntas A mí a nivel particular Para mí es el En la selección Creo yo Debe ser Yotum y 10 más Ahí está Ese es el titular ¿No, Julio? En la selección Debe ser Yotum y 10 más Palabras de Jan Ferrari El tremendo titular Que dio ayer Y creo que A ver Un poco fuerte Un poco fuerte, ¿no? Fuerte Porque minimiza De una u otra forma Al resto de jugadores A Paolo A La Padula A Flores A Kispel A todos A todo el mundo A todos A todos Pero bueno Creo que con eso Quiso como que Alzar un poco más Al jugador Y de repente Tener alguna Una posibilidad Ahora yo creo Que lo dijo En buena onda Creo yo Que lo dijo En buena onda Claro que sí Está destacando Lo que le aportaría A Yotum Pero creo que Yotum no va a ir No, se confirmó Que no va a ir No va a ir ¿Y por qué se confirmó? Hoy tuvo Una entrevista Yol Raffo Presidente Sporting Cristal Innova Para Con la gente De ESPN Perú Y mencionó Mencionó De que Yotum Tiene contrato Todo el próximo año Igual que Ignacio Da Silva Algunos jugadores Sporting Cristal Pero hablando De ellos dos En específico Y más de Yotum Dijo de que No se va a ir No hay No hay intención De venderlo Por ahora Ni de prestarlo Salvo Una oferta Que venga Del exterior Tal cual Es más Salvo una oferta Que venga De afuera Para Yosimar Yotum Que además También ha entregado Su palabra Que para mí Es muy importante La palabra de Yotum Vale mucho Así es Por más que Exista una cláusula Una penalidad O una buena Oferta económica ¿Está Rafa Joel? Sí Ignacio También como Yoshi Tiene contrato ¿No? Eh Está bien asegurado ¿No? Eh Son pilares De De nuestro grupo Del proyecto ¿No? Eh Y No hay Ninguna posibilidad Salvo Que En el transcurso De la temporada Llámese Mercado de Julio Después de Hacer una buena Copa Libertadores Una buena Presentación Internacional Este Venga una propuesta ¿No? Eh De un Equipo Internacional Detalle Internacional Que sea conveniente Para el club En todo sentido Ahí Se evaluará Y se verá ¿No? Este En este momento Eh No hay ninguna Intención Ni posibilidad De que Pueda ser Transferido Ni que se vaya A otro club Listo Con esto Se acabó Se acabó La historia De Yotun Que no era un cuento No era cuento chino No era No era ningún rumor Ningún trascendido Era cierto Es más Manuel Malaveto Hoy Que tuvo esta conversación Con Jorge Fossati En el tema De la planificación De que jugadores Quieren estar o no Tenía entendido Yo de que Se conversó La posibilidad De Yotun Junto a Ian Ferrari De hacer una propuesta Oficial Pero quedó descartado Totalmente descartado Bueno Lo Último Agradecer al Al amigo Que nos dejó Un último comentario RPL Ok Chico Buen programa Primera vez Que los veo Y bacán Un abrazo Gracias Figurita Les puedes dar like Les puedes Este Dar también Compartir Y si te gustó Este El canal Bienvenido Siempre tenemos material Todos los días La pregunta Ya para irnos ¿Quién debería jugar De nuevo En el partido Contra Bolivia? La Padula 78% Guerrero 11% Ormeño 11% En algún momento Ormeño Superaba A Pablo Increíble Lo superaba A Pablo Pero bueno La gente parece Que se dio cuenta De que Hablamos de Paolo Herrero El máximo goleador En la historia Del fútbol peruano Como en la selección peruana Básicamente hablando De la selección peruana Y que viene Con Viene dulce Como dice Júlio Viene con goles Y que yo creo Que es una gran posibilidad De que juegue El día El día jueves Yo creo que es una gran posibilidad De que Paolo juegue Bueno gente Con Fabio Con Josimar Con toda la gente De Menéndez Sport Con los amigos De RCR Volvemos El día miércoles Con Quiero Fútbol Siempre A las 9 en punto Siempre 9 en punto Cuando ponen la cuña de presentación Cuando Fabio me dice Chicos Están ya Listos Sí Pone la voz Del gerente De marketing De Alianza Lima No me molesten Así dice Ahí está Fabio Está triste Que está triste Por Alianza Fabio ¿Tú alguna vez Has hablado así? ¿Cómo? ¿Algún fue así? No creo que no Claro que no Pero ¿Quién está hablando así? ¿Quién está hablando así? Bueno yo te he escuchado Un paracito No estás loco Te he escuchado hablar así Este cholo Jamás va a hablar así Este cholo Jamás Somos dos Somos dos Pero hay gente Que habla así Si hay gente No entiendo No entiendo la verdad Pero no son los pitucos Los que se consideran pitucos Pero bueno No sé Último comentario Nos dice Sandro Bellido Paolo juega en la altura Sí señor Poco más de 2600 Que juega en Ecuador En Quito Bueno En ciertas provincias Pero bueno No vamos Listo gente Ojalá que les haya gustado el programa Tiene que ser así Pejolito Así Así El día Miércoles Y una preguntita Sí Y cómo se dice Océano Océano Listo Chau Chau No Chau 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 Chau